Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes, con Alcides Matarretas. ¿Cómo está don Alcides? ¿De dónde nos llama don Alcides? Santa Cruz, Guanacaste. ¡Viva! Oiga papá, uyuyuy, pajoa. Dígase una bomba, dígase una bomba. Un grito, un grito. Un grito. Vamos, gritillo, vamos, gritillo, pégale y grito. Ahí va. ¡Legítimo papá! ¡Ay papá! Ese gallo está bien bravo. Bienvenido, mi amigo. ¿Usted qué es, zapisista, liguista o qué? Liguista. Bueno, ¿y qué le cantamos a la liga? Por supuesto. Ok, por supuesto. ¿Cuál era el nombre? Alcides. ¿Alcides qué? Matarretas. ¿Matarrita qué? Rosales. Ah, aquí está la parodia de Alcides Matarrita González, que le canta desde Nicoya, el campeche para el mundo, cantándole a la liga así. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Alcides Matarrita que nos saluda es un hombre sencillo. Como no se tira una bomba, el hombre se lanzó un gritillo. Y ahí lo miran contento, porque el hombre está celebrando, que de plano sí es manudo y como que la siguen gozando. Esto sí es un vacilón. Vacilón. ¿Qué le dijo que está con palo seco? Este amigo es buena gente y es tremendo guanagasteco. Por eso es que le digo, es un saludo muy especial. Especial. Escuchando Paranduleando, aquí en Radio Actual. Viene, 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 viene la...